Bueno, la experiencia con el CEPRODAC ha sido increíblemente positiva. Me he encontrado con una institución muy fuerte y a la vez muy abierta, muy receptiva, que tiene un potencial humano y una riqueza humana increíble, además de profesionales. Hay una apertura y una capacidad de reflexión que otorga una posibilidad, por ejemplo, para mi proceso que es más de investigación, de cuestionarse, de traer preguntas, de traer dudas, inquietudes, de compartir, de hacer un intercambio, sin necesidad, en este caso, de tener un resultado concreto. Y me permitió realmente entrar en un diálogo con los bailarines, que además cuentan con un cuerpo de baile maravilloso, talentoso, que además de técnicamente tiene un nivel muy alto, tiene una capacidad reflexiva muy amplia, muy profunda, muy abierta con los materiales y a la vez una capacidad de introyectar la información corporalmente, muy veloz, muy orgánica, muy honesta. Cuando era más pequeño, no podía decir mi nombre, entonces decía Vale. Cuando tenía como ocho años, más o menos, mi mamá inició una lucha contra el cáncer y me acuerdo que mucho tiempo no la vi, solo la podía ver a través de una ventana en un gran edificio de hospital. Cuando tenía uno o dos años, más o menos, y ya comenzaba a hablar, bailaba con una mandarina en la boca en el canal de Catatino. Pero lo que más, 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 más rescato es que he tenido la oportunidad de hacer lo que más me gusta hacer, que es bailar. Yo soy Vistapalapa y mis papás trabajaban muchísimo para mantener a mis tres hermanos en mí y que no nos faltara nada. Entonces, realmente crecí con la televisión, con muchos amigos en la calle y pues no tenía ningún acercamiento al arte. Fui con mis papeles y así, un minuto antes, me preguntan, ¿a dónde vienes? Dije, ¿dentro de mi Sergio estás a punto de decidir tu vida? Yo creo que el contexto parece más al jazz. De niña, recuerdo que jugaba mucho luchitas con el cansancio. Tenía siete años y jugamos arriba de la cama, me dio una patada en la boca y me tiró un viejo. Pero fue un divertido. No fue un divertido. Después, trece años después, emigra a Estados Unidos de forma ilegal. Viaja en un tren, en un configurador, casi un barrio. Y poco tiempo después, viajo gracias a la escuela, que me da una beca en la Texas y lo vuelvo a ver. Fue muy lindo, pero a los segundos fue muy fuerte porque teníamos una historia que no conocíamos, uno del otro, porque ellos ya tenían barba y ya decidieron bastante. Soy parte de muchas familias. Tengo dos mamás, dos papás, seis abuelos vivos, muchos tíos adoptivos y biológicos. Y he aprendido a relacionarme con el mundo desde ese lugar. Cuando iba en quinta de clásico, estuve a punto de abandonar la carrera. Pues, un poco porque estaba harta de todo lo que conlleva en ocasiones la danza, el clasismo, el racismo, el favoritismo. Me cansé de ver a aquellas niñas interesadas en que buscaban absolutamente a los coreógrafos, maestros, directores. Y, pues, me cansé de todas también. Yo ya no quería estar aquí. Mi mamá habló conmigo y me dijo, oye, pues ya pago mi inscripción, o sea, pues, abíntate este año y ya, ¿no? O sea, que sea tu último año en casa. Y, pues, en el momento de regresar me sorprendí porque fue un cambio totalmente diferente. Puse el quinto año, el sexto, el séptimo, el octavo año. Me gradué, me titulé. Y, pues, eso es a lo que a la fecha me sigo dedicando ahorita a mi sectoral y, pues, más adelante ya veremos. ¡Gracias! Qué gusto estamos, sé que estamos en casa, ¿no? Porque muchos de ellos, como ya compartieron, son egresados de esta escuela. Algunos ya vimos, la sufrieron, otros, pues, más bien está en su corazón, en su piel. Y nos encanta estar acá, ¿no? Sabemos que también para ustedes, espero que CEPRODAC sea algo importante, algo que esté por allí en su imaginario, incluso en sus posibilidades de futuro laboral, profesional. ¿No? De eso se trata. Acerca de las impresiones que he tenido últimamente con la compañía del Centro de Producción de Danza Contemporánea, es que, a comparación de años anteriores, siento que la compañía ha tenido un cambio de propuesta significante. Creo que últimamente ambas direcciones, tanto de la parte ejecutiva y artística, han estado tratando de crear enlaces, tanto con la escuela, así como con las redes sociales, para compartir más acerca de lo que la compañía está realizando. Y eso me gusta, ya que realmente siento ese acercamiento. Y también por parte de los bailarines se siente esa entrega y ese compromiso por cada propuesta que se les da, porque realmente también me pongo del lado en el que también hago danza, y realmente a veces puede ser difícil porque uno juzga las cosas, pero me gusta saber que ellos son comprometidos y por lo tanto son un ejemplo también así, y para entonces yo también estar dentro de ese compromiso. Y realmente lo que acabo de ver, me da muy buenas expectativas acerca de la compañía, y creo que va por muy buen camino. Bueno, he de decir que esto es una magnífica oportunidad, ya que algo que yo me he dado cuenta es que a veces entre la misma danza hay ciertas como divisiones, entonces creo que el que ellos vengan acá y convivan con nosotros es como un mostrarnos unidos, porque creo que la danza no ha sido reconocida en México de la forma correcta, y creo que el que nosotros mismos dentro de la danza nos empecemos a juntar y a mostrarnos como una familia, es como nos vamos a mostrar más fuertes, y creo que vamos a tener entonces más poder, más territorio que tomar y decir, somos una familia, vamos juntos, nos vamos a expresar, quien nos quiera tomar, háganlo y quien no, solamente déjenos pasar, pero déjenos seguir nuestro camino sin juzgarnos. La verdad me pareció un trabajo increíble, fue muy honesto, me transmitieron demasiadas cosas, ahorita tuve la oportunidad de platicar con algunos de ellos, y es muy padre ver como ellos te dicen, no, es que yo también viví este proceso, yo viví aquello, entonces te comprendo, entonces es un intercambio de conocimientos que la verdad te motivan a, si él o ella pudo, yo también puedo, y tal vez mi camino tenga como baches, pero al fin y al cabo, como es lo que yo quiero, lo que yo deseo, lo que yo busco, pues lo voy a terminar logrando, entonces, solo sería eso.